Tenemos el agrado de presentar el álbum Pokémon Escarlata Púrpura, sticker álbum de la editorial Oriental con todas las figuras pegadas que me vino de esta cajita, ¿no? Se podría decir que el álbum está a un 80, un 70%, ¿no? Pero vamos a enseñarlo, ¿no? Cuál es el detalle de este álbum. ¿Qué le falta a este álbum, no? A mí las especiales me han gustado, ¿ah? Las especiales me han gustado. Las troqueladas también y el diseño del álbum también. Combina muy bien los colores, la paleta de colores con las figuras, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de este álbum, no? Creo que algunos no se han dado cuenta, pero el tema de las especiales no me ha venido ninguna repetida, a igual que las troqueladas. No me ha tocado ninguna repetida de troqueladas. ¿Y qué ocasiona esto? Que no se pueda llenar esta colección haciendo intercambios. Entonces, te obliga, sí o sí, a comprarte una caja más. ¿Y qué pasa si esa caja viene las mismas especiales y mismos troquelados, no? Ahí recién podrías intercambiar, ¿no? Pero, la pregunta que todos están preguntando y diciendo es si esta colección se llena con dos cajitas o tres cajitas, no. Lastimosamente, esta colección, sí, se llena con tres cajas, se llena con tres cajitas, pero vas a sufrir bastante con el tema de las especiales porque no hay para intercambiar y tampoco tengo troqueladas para intercambiar. Entonces, allí es donde uno está pasando el problema de esta colección. Y si se dan cuenta, cada vez que estoy abriendo las páginas, me estoy encontrando de que faltan especiales y troqueladas. Y en cuestión de normales, no me preocupo mucho, ni tampoco de los cars. Ahorita que ya estamos acabando con esta unboxing, este álbum, viendo todas las figuras pegadas, gracias a una cajita que abrí, le voy a comentar, ahí está. El detalle, encima nunca me vino vales de peluches, nunca me vino estos de acá, solo me vino estos de miniposter, pero yo para qué quiero miniposter, bueno, bueno, ese no es el detalle. Estos cars que tenemos aquí, con estos cars, con estos intercambios de cars, puedo completar la colección de cars, solamente con esto, con esto puedo completarlo. Así que con los cars, nos quitamos un peso de encima. ¿Con qué también nos quitamos un peso de encima? Con las figuras normales, con esto también nos quitamos un peso de encima, porque solamente con estos intercambios podemos llegar a completar las figuras normales. ¿Con qué tenemos problemas? Mira, acá tenemos la cajita, ¿no? Y acá también está el tema de las figuras también que me han tocado repetir. Bueno, estos son los cars que no me tocaron repetida. Acá tenemos los miniposter, que no sé para qué quiero un miniposter. Y acá tenemos este de los cars, ¿no? Pero, un problemita, no me vino repetidas de troqueladas, ni tampoco me vino repetidas de especiales. Entonces, se me complica bastante el tema del llenado, porque no voy a tener con qué intercambiar las especiales ni troqueladas. Me han venido, creo que exacto, nueve figuras especiales. Y ahí es el detalle, ¿no? De este álbum, también de las troqueladas. Me ha venido exacto y tampoco repetidas. ¿Es un punto a favor o un punto en contra? Bueno, cada uno lo verá, ¿no? Así que, lo único que yo puedo aconsejar de esta colección de Pokémon Púrpura y Escarlata es que, bueno, esperemos que esta colección se pueda llenar, ya que es un poco preocupante que una colección que ni siquiera es licenciada, que es trucho, ni que tampoco es una editorial grande como Berlín o tal vez Navarrete, es una editorial muy pocas conocida acá en el Perú, no se pueda completar esa colección. Y otro detalle es que hacer un álbum, el primer álbum de Oriental, que de verdad se va a exceder en el precio en todos los álbumes que ha publicado, sería preocupante, ya que la mayoría de álbumes que ha sacado Editorial Oriental, su completo máximo estaba entre 50, 40, 60 soles. Y la cajita estuvo, aquí está la cajita, la cajita estuvo 40 solcitos. Pero, como han visto, no se ha podido llenar con una caja. ¿Cuántas cajas van a necesitar? Tres cajas para llenar esta colección. Vamos a ver qué es lo que puede ocurrir con esta colección y veremos si Oriental se pronuncia, ¿no? Porque ha habido mucha polémica con este álbum, que no se puede llenar. Bueno, yo diría que esperen, que esperen, capaz Oriental va a comenzar a, no sé, a vender sus especiales. Que esperemos sus especiales lo vendan a un sol, precio coleccionista, precio de fan para fans. ¿Cómo era su logo? Su logo, su, ay, ¿cómo era? Su eslogan de fan para fans. Esperemos que ellos piensen de fan para fans, de verdad. Espero que ellos piensen de fan para fans y que se pueda llenar esta colección. Porque si no, va a ser un poco preocupante no poder llenar la única colección de Oriental. Y sería una lástima, ¿no? A pesar que ha utilizado un cartón barato encima de las figuras especiales. También cuando yo lo toqué eran muy suavicitas. Así que, bueno, este álbum se llena con tres, al máximo cuatro cajas. Pero te diría que se llena con tres cajas. Y esperemos que también con esas tres cajas puedas hacer intercambios. Porque si te tocan las mismas especiales, ahí no vas a poder hacer cambio. Y vas a sufrir con esta colección. Así que, conmigo será hasta la próxima vez. Ya saben, muchachos. Esta colección va a valer más de 150 soles con el llenado. Y por ahora me he gastado más de 50 soles en este álbum. Así que, veremos qué es lo que puede pasar, ¿no? Esto ha sido todo por esta polémica. Y, bueno, por ahora no se va al tacho verde. Se está salvando. Así que, esperemos que haya una pronunciación del editorial oriental. Y que venda sus figuras especiales, ¿no? Aunque sea un precio cómodo. Y que no sea como majestad que lo vendió a tres soles como si fuera licenciado. Bueno, conmigo será hasta la próxima vez. Me despido, Copi, Volvasor. Hasta la próxima, muchachos.